que tal chicos como están el día de hoy vamos a aprender en esta clase virtual todo lo que son los programas y también vamos a aprender lo que es la computadora y su función pero antes de empezar esta clase virtual voy a pedirte que si tienes tu libro de computación lo traigas para poder junto con él desarrollar esta clase ahora si no cuentas con tu libro de computación no te preocupes sólo presta atención a todo lo que vamos a decir y hacer en este clase virtual qué tal chicos cómo están vamos a empezar nuestra clase del día de hoy con el siguiente proyecto vamos a trabajar en el programa word y dice presento con formas el mapa conceptual del imperio inca no ustedes saben el imperio incaico fue una de nuestras culturas más representativas del perú no y vamos a hablar sobre esto en este proyecto vamos a ver el modelo de nuestra vista de nuestro proyecto final modelo final y vemos acá que es un mapa conceptual con unos gráficos que estoy colocando sí como un borde de pantalla y un color de hoja no todo esto lo vamos a hacer paso a paso para que tú logres hacerlo con este programa de word está bien bien entonces este primera etapa presentó la página en modo horizontal para el mapa vamos a nosotros entrar al word como dice acá lo vamos a alejar con la herramienta azul y esto se ha ocultado acá perdón chicos que es en esta zona que está aquí ya y en el formato click y el formato clic en orientación seleccionar horizontal como están viendo en pantallas si ahora esto lo voy a demostrar hoy este programa no se preocupen voy a entrar no presiono mi botón inicio entro a los programas puedo buscarlo alfabéticamente pero yo les recomiendo entrar con la lupita escribir word o si lo tienes ya visible en algún icono doble clic o un clic entramos al programa en el programa ya de word vamos a ir a lo que que viene a ser el diseño no perdón disposición bueno este antes se le llamaba formato ahora se le llama tiene nombre disposición hay un cambio ahí ya pero tiene las mismas herramientas ahora en disposición o en formato dependiendo como lo tengas en tu máquina que es como si fuera un sinónimo no digo que sea un sinónimo es como si fuera un sinónimo porque lo ha reemplazado entonces este aquí pongo orientación y pongo en horizontal y para verlo mejor ha dicho que vamos a ponerlo en 45 grados por 45% y empezamos a reducirlo aquí estamos aquí estamos en 40 por ciento voy a ponerle en 45 44 me salió vamos a ponerlo aquí está punto uno más ahí está 45 como y como entré aquí solo es presionar acá el mismo valor no y puedes entrar a esta zona bueno vamos a sentar ahí tenemos nuestra hojita en 45 por ciento de vista y orientación en horizontal si ahí hemos cumplido esta primera parte ahora vamos con la segunda utilizo formas para elaborar el mapa conceptual no inserta forma que está en la ficha insertar utiliza las flechas para enlaces donde el mapa conceptual da un color adecuado a las formas no y como están viendo en pantallas aquí vamos a entrar a formas ahí están las formas a utilizar y después de eso vamos a formar el mapa conceptual cogiendo cada forma y también las flechas para que nos va a servir de enlace y nos va a quedar de esta forma no vamos a ver cómo se logró hacer esto antes de entrar a este último punto vamos a nuestro programita bueno ya viendo la de la hoja puedo acomodarlo a mi criterio un poquito más grande para tener una visión una misión amplia y también adecuada para trabajar y voy a insertar voy a formas y para el título voy a elegir rectángulo redondeador hago un dibujo más o menos ya una altura más o menos porque vamos a ponerlo después y después de esto vamos a escribir el nombre imperio inca y aquí ya lo tengo terminado pero la idea es que lo hagamos de cero para que aprendas a aprender el imperio incaico el imperio incaico vamos a poner ahí el imperio incaico creo que estaba en mayúscula vamos a un momento uy si estaba en imperio inca no incaico vamos a corregirlo no hay problema lo borro es muy pequeño la letra podemos cambiarlo si sombramos el texto vamos a inicio y que aumentamos el tamaño hasta un tamaño 16 por ejemplo y bajan depende del tamaño del cuadro y después de haber hecho esto que si vamos a insertar vamos a formas y colocamos elipses creo el primer elipse y a partir del primer elipse lo que puedo hacer es copiar y pegar inicio como copiar pegar 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 y pegar son cinco si me equivoco pongo aquí uno más o menos un espacio prolongado aquí voy a poner el otro aquí el que sigue voy a acomodarlo bien un poquito más arriba ya está hay que acomodarlo bien para que salga bien nuestro trabajo listo creo que está bien acomodado sé que los hace mucho mejor en la paciencia y el tiempo para hacerlo ya después de eso coloco a cada uno su texto correspondiente sí el primero vamos a ver qué dice ubicación religión economía aportes y social vamos a poner aquí ubicación ubicación religión yo creo que estaba en mayúscula también ahí vamos a ver no está bien mayúscula de inicio minúscula de más no aquí pongo religión utilizar titín en la o perdón en la aquí es economía erigió economía economía tilde en la i y en la aquí es en la acá me acuerdo que es social y en la aquí es aportes aportes si el tamaño de la letra es muy grande y ese es como aumentarlo cada uno lo pongo en 16 es sencillo de hacer no es complicado sombrear y lo aumento después de haber hecho esto vamos a hacer clic en la figura y vamos a darle un color adecuado a la forma voy a formato del dibujo y aquí le vamos a dar un color vamos a comenzar con el de aquí y estos van a tener otros colores recuerden que un mapa conceptual tiene que tener un orden en el diseño que le estás colocando todos son como especie de subtemas le voy a poner el mismo color a cada uno para darle un orden y se diferencia entre el subtema con el tema central no 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 está bien cada uno no está bien cada uno darle un color listo después de eso simplemente voy a insertar otra vez voy a formas y vamos a ponerle la flechita de enlace no ahí está profesor la flechita es muy delgada puedo aumentar su grosor si hacemos clic en la flechita vamos a contorno de forma y acá le damos el grosor y vamos a poder que sea de 3 bien suficiente ahora si quieres volver a crear puedes decir otra vez insertar y voy a poner en forma si puedes crear puedes hacer eso o si no la otra opción más rápida es que clic en la flechita pongo inicio pongo copiar pegar 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 y pegar entonces lo único que hago solo es ubicarlo pongo aquí el este de aquí lo señalo igual de acá con cuidado lo señalo el de aquí lo señalo y el último lo señalo lo que nos faltaría ahora es la parte de abajo porque también vamos a colocar algunos gráficos como están viendo en este modelo ahí están los gráficos cómo se logró hacer eso vamos a ver nuestra clase si ya tenemos todo esto listo como ya los acabo de mostrar pasamos a la última etapa que viene a ser aplico fondo y borde de página al marzo ahí está inserta imágenes a cada parte del mapa conceptual como están viendo aquí después ir a la ficha diseño seleccionar el color de página color de página y después también en la ficha de diseño seleccionar el borde de página como están viendo en sus pantallas y ponemos el borde adecuado podemos aceptar listo vamos a ver en lugar de mostrarlo ponemos aquí yo creo que está muy alejado está listo igual puedo copiar esta flecha control c control b o si no copia y pegar con los de acá igual esto de aquí solo lo ubico a cada uno porque vamos a poner algunas imágenes bien y así uno más vamos a pegar ahí está ahí está bien solo es cuestión de acomodarlo como estoy haciendo acá y colocamos las imágenes bien las imágenes para colocarlo aquí puedes utilizar insertar imágenes en línea presión este botón y nos manda este buscador aquí ponemos lo que estamos buscando el primero es el Tahuantinsuyu 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 espero que estoy escribiendo bien esperamos que salga ahí está y ahí está podemos elegir cualquiera yo voy a elegir el de el de aquí mi problema pongo insertar y se coloca ¿no? cambio su tamaño pongo como siempre delante o detrás vamos a poner que es el delante del texto así cambiamos el tamaño lo ubicamos bien debajo ahí está bien el otro es religión vamos a poner acá otra vez insertar vamos a imágenes en línea ponemos religión o el sol ¿no? el sol sol inca o bueno ¿no? si pongo eso creo que va a salir ahí está como insertar igual delante del texto por de preferencia creo mejor para que no se nos pierda la imagen y ahí está colocamos la siguiente imagen así hacemos con cada uno ¿no? por razones de tiempo lo que voy a hacer es copiar los demás dibujitos de acá para evitar el extra buscando cada uno ya así es en cada uno para poder este trabajarlo mejor estoy haciendo esto para no no dilatar mucho el video ya listo estoy ya viendo colocado cada imagen como les he enseñado ya si es que no pueden hacerlo con imágenes en línea este pueden hacerlo con imágenes va descargando la imagen de en tu computadora no hay ningún problema ya si es que no te funcione de aquí en algunos casos aunque muy raros hay problemas con esto si es que no todo funciona normal no no hay ningún problema pero en caso muy raro que no funcione bien esta herramienta vas a lo que es imágenes y vas a ir colocando las imágenes correspondientes no vas a clic en imágenes claro que para eso tienes que haber descargado las imágenes ya en tu computadora seleccionas la imagen pones insertar y la imagen se coloca y la acomoda como hemos estado trabajando cada una de estas imágenes si entonces ya terminando vamos a la ficha diseño ya y en diseño vamos a color de página y eliges un color de página y lo vamos a poner de aquí ya y bordes que esta al costado vamos a seleccionar en arte un borde adecuado en este caso por aquí debe estar me pase a ver no no creo que esta un poco mas abajo aquí esta y pongo aceptar y esta listo bien como ven ya tenemos el trabajo terminado no entonces regresamos a nuestra clase y podemos decir que el modelo final ya esta terminado bien chicos ya para terminar la clase solamente darles algunas indicaciones y también agradecerles por lo que están enviando sus trabajos al correo que esta salida en sus pantallas si recuerden por favor enviarme con su nombre y su grado que es muy importante para poder administrar mejor todo lo que me están enviando si y eso quiere decir que todo el trabajo que están haciendo las fotos que se toman para lo que están trabajando en la computadora las fotos de sus libros que están haciendo sus actividades y las fichas de los que todavía no cuentan con su libro me están mandando de resueltas todo eso va guardado y es parte de evaluación de ustedes entonces es muy importante que manden eso chicos este por favor traten de mandar esas fotos porque nos sirve bastante para poder evidenciar todo lo que están haciendo en casa si y también quiero dar una aclaración solamente aquellos alumnos que no cuentan con su libro tienen que desarrollar las fichas que están en la descripción los que tienen su libro la mano los que cuentan con su libro tienen que desarrollarme las páginas para esta clase que son 17 18 y 19 está bien ahora no es que si yo tengo mi libro ah no para mí más fácil hacer la ficha hago la ficha no no es así tengo que hacer el cuadro de actividades del libro de computación si ahora si no cuentas con tu libro porque de repente no pudiste no adquirirlo este pero puedes hacerlo después está bien desarrollarlo y después te pones al día ya pero si es que no puedes o no cuentas con el libro de actividades desarrolla la ficha está bien solo en esa condición entonces chicos este voy a explicar la ficha para los que no cuentan con su libro que es la siguiente son dos partes la primera es que debes colocar el grupo que corresponde a cada uno aquí tengo que corregir este es escribir en cada recuadro el nombre de cada botón no queda otro no de cada el grupo no aquí me equivocado cada grupo de formas no listo entonces eso lo lo colocas aquí es fácil encontrarlo si vas a insertar vas a formas encuentras sus nombres en esta parte que corresponde a cada uno si y en la parte que está aquí es una sopa de letras debes buscar las palabras escondidas y terminamos esta ficha está bien entonces chicos esto es ya toda la clase gracias por tu atención y no se olviden por favor mandarme sus trabajitos ya que es muy importante está bien nos vemos chicos hasta la siguiente clase cuídense mucho nos vemos